Es importante no confundir el hecho de emigrar con el hecho de perder la ciudadanía, o sea la persona que deja de residir permanentemente en el territorio nacional no por ello pierde la ciudadanía, pero no es el caso, o sea el hecho de emigrar no constituye en causal para la pérdida de la ciudadanía. Durante muchos años hemos vivido un proceso de estrechamiento de los vínculos de Cuba con sus emigrados, con las personas que residen fuera del país. Ya existía el permiso de residencia en el exterior anteriormente y bueno luego con la extensión del periodo de estancia en el exterior a 24 meses se ha ido a engrosar un grupo bastante considerable de personas que están en esa situación. Pero también con relación a las personas que emigraron definitivamente en cualquier periodo histórico se ha producido un proceso de acercamiento, un proceso de estrechamiento de los vínculos. Se manifiesta con la creación de asociaciones de cubanos residentes en el exterior, con su manifestación en favor del respeto de nuestra soberanía y de nuestros derechos como país y también en la lucha por la eliminación del bloqueo. Y el sentido es ese, es que el cubano mantenga sus vínculos con su patria y que tenga la posibilidad de interactuar de la forma más diáfana posible con los cubanos que quedan aquí, que son su familia, que son sus amigos y que es parte de su historia personal y que forman también parte de su idiosincrasia. Ese es el espíritu del gobierno hacia los emigrados el cual ha sido en muchos sentidos también respondido favorablemente por parte de estos. Estos son los hechos.